La verdad que estamos muy agradecidos a Pilar Miranda, a su presidenta y a la entidad, por apoyar otro año más al club. Ya son varias temporadas y para nosotros es muy importante porque tenemos que darle visibilidad a nuestro equipo. Somos mujeres luchadoras, trabajadoras, más en la semana en la que estamos y muy agradecidas por esta colaboración con nosotras. Sí, esta temporada está siendo muy dura para todos porque las empresas también lo están pasando mal, la sociedad en general y bueno, contar con este tipo de apoyos nos da un impulso más en la temporada. Bueno, pues nosotros muy agradecidos de que nos permitan colaborar desde el puerto de Huelva. Siempre digo que el puerto es un motor económico que trabaja fuerte, todos sus profesionales, para conseguir un mayor volumen de negocios y conseguir beneficios que luego repercutimos en la población, tanto en obras para que los espacios portuarios puedan ser utilizados y para disfrute de todos los ciudadanos, también incentivando para que vengan más turistas, para que haya más negocios y repercutan en un crecimiento económico de la población. En la sal, que también está en funcionamiento precisamente para que haya más empleo, más oportunidades y más riqueza y, por supuesto, trabajando con los colectivos sociales, culturales y deportivos, que en una época como la que vivimos con el COVID, que la crisis sanitaria está dando lugar a una crisis económica, afecta mucho a los colectivos. Ellas son mujeres luchadoras, trabajadoras, como ha dicho Manuela, su presidenta, y, por supuesto, desde el puerto siempre las vamos a apoyar. Llevamos muchos años apoyando desde el puerto a este club y vamos a seguir apoyándolo porque se lo merecen muchísimo y porque creo que, además, los valores del deporte son importantísimos para una sociedad como la que vivimos, donde el esfuerzo, el compañerismo, los hábitos saludables hacen tanto bien a los jóvenes y a la población en general. Por lo cual, agradecidos nosotros porque hacéis una labor inestimable y el puerto tiene que estar siempre apoyando.